Hola amigos, ¿cómo están? Este último tiempo hemos recibido muchas preguntas, nos han llamado para preguntarnos cómo realmente se pinta la melamina. Y es por esa razón que ahora vamos a hacer un tutorial y les voy a mostrar cómo se hace paso a paso. Bien, ahora para empezar a trabajar vamos a sacar el tirador. Eso nos va a ayudar a trabajar mejor y poder pasar la lija sin problema. Bien, ya tenemos la lija en nuestro taco lijador que nos va a facilitar este trabajo. Necesitamos lijar levemente, no es necesario lijar demasiado ya que es melamina. Y la idea es abrir un poco el foro y de esa manera logramos que la pintura se fije mejor. Puedes lijar en el mismo sentido o también puedes lijar luego de haber dado un sentido en el sentido contrario. Bien, ya terminé de lijar y ahora retiro lo que queda de polvo con un paño seco, con papel absorbente, con lo que tengamos a mano. Y secamos bien. Ahora vamos a pintar con nuestro color verde jojoba. Vamos a dar dos manos de pintura. Entre mano y mano vamos a dejar secar una hora aproximadamente. Lo primero que tenemos que hacer es batir muy bien el base de pintura. La pintura se tiene que mezclar muy bien. Vamos a dejar un poco en un recipiente. No necesitamos mucha pintura. Cerramos la tapa, revolvemos, descargamos y pintamos en un sentido. Nos vamos a ayudar para empezar con la brocha, dando trazos largos en toda la superficie y en el mismo sentido. Esto es muy importante, usar en esta mano un poco más de pintura de lo habitual, aplicarla con la brocha, estirar y antes que se seque nos ayudamos con un rodillo para estirar bien la pintura y lograr que quede parejo. La primera mano nunca va a quedar perfecta. La primera mano lo que hace es hacer una especie de base, de imprimante. Cuando ya esté bien seco y apliquemos la segunda mano de la misma manera, va a quedar perfecta. Ya, dejamos pasar una hora y volvemos a dar nuestra segunda mano. Primero nos ayudamos con la brocha y luego para emparejar con el rodillo. Tomamos suficiente pintura y vamos estirando a lo largo. Preocupándonos de los bordes que no queden gotas. Y ahí, haciéndolo de manera un poco más rápida para que no se seque, especialmente con el calor que hace ahora. Finalmente, entonces, antes que se seque, emparezcamos con nuestros rodillos. Ya terminamos de pintar con nuestra segunda mano. Ahora, dejamos secar una hora para poder aplicar nuestro diseño de stencil y finalmente barnizar. Generalmente, el tiempo de secado entre mano y mano es de dos horas, pero con el calor que hay ahora, con una hora, es suficiente. Ya pasó nuestra segunda hora de secado. Y ahora vamos a usar color blanco nieve para hacer nuestro stencil. Posicionamos el stencil en el centro de la puerta. Nos podemos ayudar con una cinta adhesiva, una cinta masking tape, para que el stencil, la plantilla, no se mueva. Si ustedes quieren. Batimos bien la pintura. Voy a usar tan poco, en realidad, que voy a sacar desde la tapita del envase. Voy a usar esta brocha para stencil. Lo pueden hacer con rodillo o también con algún tipo de brocha que puedan cortar y que quede el pelo muy duro. Entonces, solamente uso el borde de la brocha, de la brocha para stencil. Punto y descargo. Descargo en papel absorbente. No tiene que haber mucha pintura. De lo contrario, corremos el riesgo de que se pase la pintura y nos quede una mancha. Por lo tanto, untamos, descargamos. Y si en alguna parte queda un poco borroso, no se preocupen porque eso queda muy bien. Y luego, hacemos este ejercicio sobre el diseño. También se puede hacer así, siempre y cuando tengan muy poquita pintura. De lo contrario, resulta más fácil y más seguro hacer esta técnica, de esta forma, aplicar el stencil. ¡Listo! Ya terminamos nuestro stencil con nuestro color blanco nieve. Dejamos secar menos rato porque usamos menos pintura. Y ahora, tenemos que sellar con barniz multipropósito. ¿Por qué barniz multipropósito? Porque el barniz multipropósito tiene más brillo que el resto de nuestros barnices o sellantes. Y eso permite que pueda estar expuesto a humedad, a vapor y a superficies de alto tránsito, como la puerta o un mueble de cocina. Lo que tenemos que hacer ahora es batir muy bien, al igual que la pintura, nuestro barniz. Dejamos un poco de barniz en el recipiente. Siempre es importante, una vez que dejan pintura o barniz en un recipiente, volver a cerrar. Y con nuestra misma brocha que usamos para pintar, limpia por supuesto, revolvemos bien y damos solo una mano de barniz en un solo sentido. El barniz también se seca muy rápido, al igual que la pintura. Por lo tanto, cuando ya vean que el barniz empieza a secar, no pueden volver a repasar encima. Es una pasada. De manera muy prolija, muy derecha. Ya dejamos secar nuestro barniz y ahora vamos a poner, instalar nuestro nuevo tirador, para que quede una puerta más moderna. Es importante que la superficie, cuando ya está barnizada, no se toque al menos por dos a tres días. El barniz tiene que estar completamente seco para poder pasar un paño húmedo o poder tocar bien la puerta. De lo contrario, corremos el riesgo de que se pueda picar un poco, se salga el barniz y se desprenda pintura. Eso es muy importante. Mientras tanto, solamente se pueden ayudar sosteniendo la puerta con el tirador. ¡Listo! Y terminamos nuestro proyecto. Con este lindo color, con este stencil que le da más bondo, por supuesto, y este tirador que le da un look más moderno. ¿Qué les parece? Pronto vamos a subir más videos, tutoriales y tips entretenidos para que puedan hacer en su casa. ¡Chao!